Los mil pequeños sexos Los mil pequeños sexos es un volumen colectivo que reúne trabajos que representan las investigaciones que hacen una serie de académicos, activistas, artistas, en torno a cuestiones de género y sexualidades. Como sabemos es un tema que está tensando la sociedad actual muchísimo. Hay distintas perspectivas, distintas preguntas que son relevantes para lo que estamos viendo hoy. Los lectores encontrarán trabajos de distintos tipos como por ejemplo la actualidad de los estudios trans, distintos abordajes sobre los feminismos contemporáneos y otras cuestiones que se plantearon en el coloquio organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios y Políticas de Género de UNTREF.